Hola a todos, soy Xenix y hoy estamos en Pokémon X. En el último episodio derrotamos a Lino, el líder de Ciudad Relieve. Y vinimos a la ruta 10, que no hicimos mucho. Nos metimos por allí arriba y capturamos a nuestro Eevee, que está aquí en nuestro equipo. A Gabi. Ah, por cierto, vamos a ver qué naturaleza tiene, porque creo que no la he visto. ¡Tímida! Esto es neutra. ¡Oh, neutra Eevee! Bueno, de todas maneras todavía no he decidido si va a ser un Yolte o no, va a ser un Silveon. O sea que, bueno, he quitado a Diana, el Pidgey. Porque Sparky me puede ser útil, porque tiene ataques eléctricos y paraliza. Y el Bidouf tiene golpe roca y corte. O sea que, vamos a seguir así con nuestro equipo. Vamos a poner delante... Bueno, a ver qué ataques tiene. No me he fijado, porque lo mismo todos son... Bueno, no es tan mal, no es tan mal. Vamos a ponerlo delante. Para que vaya subiendo de nivel, porque... Uy, 25 es en Soker. A Sensoker hay que dejar de entrenarlo. Tenemos que entrenar a Gabi y, bueno, y a Daigo también un poquito. Este entrenador quiere pelea. Así que quiere pelea. Este lugar remuza energía por todos lados. Me ha venido de Perlas para cargar las pilas. Muy bien, entrenador. Oh, el Medium Clark. Un solo sis. Bien, porque tenemos Mordisco. O sea que le podremos hacer daño muy eficaz. Vale, aquí está Mordisco. Uy, media vida. Ha aguantado bien, ¿eh? Poder oculto muy eficaz nos lo mata de un crítico. No, pobre Gabi. Su primer combate cae debilitado. Bueno, vamos a sacar a Daigo, venga. A lo mejor también tiene Mordisco. ¿Puede ser, Daigo, tienes Mordisco? Sí, bien. Ahí está, el solo sis muerto. Jope, pobre Gabi, ¿eh? Primera vez que sale a combatir... Y cae. Bueno, voy a tener que volver a restaurarlo. Bueno, voy a volver a restaurarlo, que no lo voy a grabar porque si no es un poco pesado. Así que enseguida vuelvo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con nuestro Gabi en plena forma. Y está preparado para vencer a esta entrenadora. ¿Esto que me he encontrado es una piedra? Pues no lo sé. Dímelo tú. Yo no sé lo que has encontrado. Turista. Un Skiplum nos saca. Está esto un poco alto. Me estoy quedando sorda cuando entramos en los combates. Vale, así mejor. A ver, Skiplum. Te vamos a hacer... Mordisco, yo creo que es lo más fuerte que tenemos. Hemos evitado el ataque, que no sé cuál era. Oye, pues tampoco le quito demasiada vida. Un paralizador, vaya. A los enemigos les encanta paralizarme en todos los juegos. Venga, un mordisco más y debería morir. Viento feérico, que no me queda mucho. Ojo, se queda paralizado Gabi. Vamos Gabi. Ataca. Bien. Bien. Bien, primer Pokémon derrotado por Gabi. Y ha ganado bastante experiencia. Una Zumar y la hora. Pues creo que mejor vamos a cambiar a Sparky. Así lo derrotamos rápido. Espero, eh. Sparky, espero. A ver, vamos a hacerle, pues... Una bola voltio. Venga, a ver si le quitamos más... Que con un Impact Trueno. Bueno, no sé por qué... No sé cuánto le quita Impact Trueno, pero vamos a averiguarlo. O, pues le quita más bola voltio. Bueno, pues nada. Bola voltio ahora. Y derrotamos a la Zumarill. Bien, bien. Y a ver, le queda un tercer Pokémon. Uy, casi sube de nivel. Un Dance Parse. Bueno, creo que puedo volver a cambiar a Gabi. Ah, y a lo mejor Dance Parse es tipo Hada. En esta generación. No sé, la verdad. Pero puede, puede ser. A ver, Dance Parse. Venga, nivel 19. El mismo nivel que Gabi. Hasta que rápido. Oh, está paralizado. Me ha dejado mucho la defensa. Eso es malo. Uf, no le he quitado nada. Vale, vamos a intentarlo con un Mordisco. Chirrido. Se queda paralizado. No, 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 no. Ahora vamos a cambiar. Vamos a sacar a Daigo. Porque como me haga otro ataque y me lo debilite. Malo. A ver, ¿qué hace el poder pasado? Bueno, la aguanta bien Daigo, más o menos. Mordisco. Vale, persecución. Tampoco quita mucho. Otro Mordisco. Uy, casi muere. Bien, ha retrocedido. Toma. Y vale, debilitado el Dance Parse. Joder, pues nos ha llevado bastante tiempo esta turista, eh. Creo que voy a empezar a evitar algunos entrenadores. Evitarlos mientras grabo y después lucho con ellos para entrenar. Pero es que si no, tardamos bastante. Bueno, ahí vemos que se inclina el plano de la cámara. Aquí hay unas hierbas en las que no hay nada, vale. Se inclina el plano y aquí que pone. Pistas para entrenador. En la pantalla del PSS toca el icono de un jugador y después su nombre para consultar su perfil. Vale, muy bien. Ahora no hay ninguno, o sea que no podemos probar. Oh, una Pokeball. Pero voy a echar repelente. Que tengo aquí, de hecho, en primera posición. Y no sé si recuperar, si vamos a recuperar a Gaby. Que quiero entrenarlo un poco. Eh, no, no. Atrás. Y antiparalizador tengo tres, venga. Vamos a gastar uno porque si no, al final nunca los uso. No, en serio. En serio, un Pokémon más del nivel 19 tiene que salir. Un Honduras, en serio. Oye, pues Honduras es un Pokémon guay. Si no tuviera ya uno de fuego. No sé si voy a poder huir. Vamos a intentarlo, venga. Uye, tienes fuga. Bueno, no tiene fuga porque no ha puesto que uso fuga, pero hemos escapado. Vale, una tabla mental. Se la podría dar a Full Books. Porque aumenta la potencia de los movimientos tipo psíquico, ¿verdad? Ajá, pues vamos a dársela a Full Books que tiene moneda muleto. Vale, la moneda muleto vamos a dársela a Gaby. Que es el que va primero ahora. Vale, y vamos a continuar. Ahí hay un montañero, aquí no hay nada. Vale, montañero, a ver. ¿Quieres pelea? Bueno, no sé si... No, no, no vamos a acercarnos. Aunque no quiere pelea. Vamos a hablar con él entonces. Hace unos años conocí a un tipo de lo más peculiar que se llamaba Cromo. Ah, ese era... De blanco y negro. Me dijo que estas piedras tan descomunales emiten algún tipo de energía. Fíjate tú. Ya ves que curioso, ¿eh? Vale, por ahí nada. Evitemos la hierba entonces. Oh, ahí sí que hay algo. Sí, más repente. Una precisión X. Bueno. Al menos en este juego no se llena la mochila. No como en Pokémon Esmeralda, que tengo que estar todo el rato tirando objetos. Aquí, aunque encontramos objetos inútiles, no pasa nada. Un Emolga sale a nuestro paso. Pues no, Emolga. Muy mal. Yo creo que no nos sirve para nada el repelente con Gaby delante. Porque como bien vemos, nos sigue saliendo Pokémon. No. Uf, al menos ha aguantado. Pero vamos. Venga, Fulbux, mátalo, ¿eh? Porque como te hago un persecución, no es muy eficaz. Mátalo con un psicorrayo. Ahora que tienes la tabla mental. Oh, solo media vida. Aguanta bien, ¿eh? El Emolga. Aguanta bien. Bueno, está muerto. Menos mal. Bien, nivel 23, Fulbux. Y Gaby al 20, bien. Alivio. Alivio, ¿qué hace eso? Bueno, espera, voy a verlo. A ver, olvidar. Descansa para curar parálisis en marina de movimiento o quemadura. No, tampoco merece la pena. Porque si quisiera un Silveon, necesito ojitos tiernos. Conservar movimientos antiguos. No aprender. Ahí, perfecto. Vale, y ahora... No sé si darle más pocenas a Gaby. Sí, es que quiero entrenarlo. Si no... Bueno, también lo puedo entrenar fuera de cámara ahora que lo pienso. Sí, ciertamente es mejor idea. Porque es un poco débil ahora mismo. Vamos a poner delante a Daigo. Y a Gaby lo entrenaré para el próximo episodio un poco. Y a ver si decido ya. Si quiere un Silveon o no. Si quiere un Yolteon. Y cuando antes lo evoluciono. Aquí ha salido un miembro del Team Flair. Y dice... Oye, tú. Tú eres la que echó por tierra nuestros planes de apoderarnos de los fósiles. ¿Has visto estas piedras? Son fuera de lo común. Y pensar que llevan ahí tres milenios y que... Oye, que yo no he venido aquí a hablar. Aún me tengo que descritar contigo por lo de antes. Ja. Pues que sepas que la venganza es un plato que se sirve frío. Y con estilo. Sí, con estilo del Team Flair, ¿no? Ellos y sus poses extrañas. ¿Qué nos vas a sacar? Recluta a un Hundur. ¡Oh, no! Mordisco será poco eficaz. A ver qué más ganas tienes. Puedo hacer venganza. Venga, vamos a intentar un venganza aquí. Vale, rugido. Pues nada, oye. Y sale Sparky. Vamos, Sparky. Vol a vol, tío. Bueno, no le hemos quitado demasiado. Polución falla. Vamos a probar con Impact Trueno. Le quitamos más. Sí, porque es un crítico. Aunque bueno, yo creo que de todas maneras le quitamos más porque Hundur también es rápido. Polución. Al menos no nos ha envenenado. Al menos no nos ha envenenado. Vale, derrotamos al Hundur. ¿Y qué nos vas a sacar ahora? Después de que Sparky sube al nivel 19. Golbat. Uy, Sparky. Pues más vale que lo puedas matar, eh. Vamos, Impact Trueno. Rato confuso. No. Bien. Uah. Pero si no le ha quitado nada. Pero nada, nada, eh. Para ser muy eficaz. Uy, pobre Sparky. Ni siquiera lo paralizo con la electricidad estática. Bueno, creo que vamos a sacar a Full Books. Espero que aguante un mordisco. Aguantarás Full Books, amigo. Le meterás un psico rayo. Aguanta. Uh, cuatro veces. Ha sido crítico, claro. Así cualquiera. Bueno, como quiero que se lleve la experiencia. Vamos a darle una super poción. Ahí, ahí. Hasta que ala. Oye, pues nos ha quitado bastante. Venga, otro psico rayo. Vale, aguanta bien. ¿Ha retrocedido en serio? No, 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 no. Pues voy a cambiar a Zen Soccer. Zen Soccer aguanta. Y lo mata. ¿A que sí? ¿A que aguantas bien Zen Soccer? Bueno, rayo confuso. Vale. Pistola agua. Impresionar. Está confuso. Ha usado el pistola agua. Y hemos ganado. Bien. Bueno, pues nada. Zen Soccer al 26. No me gusta que esté tan alto. Oh, pobre recluta. Perdido. Me habrás derrotado, pero tengo estilo hasta para perder. Uy, sí. A ver qué dice ahora. Pero bueno, habrás visto. Vencido por semejante mocosa. ¿Eres alguna especie de entrenadora prodigio o qué? Tampoco voy a ser muy prodigio para ganarte. Eres bastante malo. Jum, ajá. ¿Entendido? Que gusta enterarse de una nueva misión con el holo emisor. Derrocha estilo a las puertas. Seguro que igual que quien lo diseñó. Y hablando del tema, mira con qué estilo me escabullo. Caminando, sí. Eso es estilo, ¿eh? Vale. ¿Cómo va nuestro equipo? Va bastante mal. Vamos a darles algunas pociones. Porque si no veo que nos va a costar avanzar. A ver. Super poción, venga. Super poción para full books. Ahora, super poción para Gaby. ¿O no? No, venga, no. A Gaby voy a intentar no usarlo. Poción para Daegon. Ahí, ahí. Ha recuperado 20 pesos exactos. Bien. Vale, vamos a continuar. A ver si hay algún objeto por aquí. No, un Pokémon. Pokémon. No quiero encontrarme Pokémon. Un Snubbull. Quiero escapar. Intimidación encima. Huye, huye. Bien. Oye, pues no me gusta esto de que me aparezca un Pokémon salvaje. Yo he hecho repelente para algo. No. No me va a servir de nada el repelente, ¿o qué? Voy a tener que poner a Shensokker delante. Ey, un Gollet. Este Pokémon mola. Lo que pasa es que... No me interesa para el equipo, ¿verdad? Fantasma Tierra. Bueno, lo mismo está bien. Vamos a intentar atraparlo. Venga, mordisco. Si lo aguantas, te atrapamos. Oh, lástima. Lo siento, has muerto. Ya atraparemos otros y eso. O no, tampoco... Era por llevarlo, no sé. Para luego las M.O. Tipo Fuerza. Golpe Roca, aunque no es M.O. Pero no sé. Tampoco me convencía del todo. O sea que no importa. Y un Hoon Dura ahora. Y vamos a tener que poner a Shensokker en primer lugar porque si no me van a estar saliendo Pokémon salvajes todo el rato. A ver. Shensokker, si es que solo podemos confiar en ti. Uy, aquí lo mismo hay algo. Oh, antiquemar. Por cierto, no me han dado el buscaobjetos, si no... Aquí está. Oh, no. Me he dejado un objeto ahí. Justo aquí. Un antiparalizador. Eh, pues esto me viene bien. Pues vamos a ir con el buscaobjetos este todo el rato. Sí, más repelente. Uh, ahora puedo ir por la hierba. Bueno, vamos a intentar evitar al entrenador este. Oh, piedra trueno. Perfecto para evolucionar a nuestro Eevee. En Jolteon. En caso de que decida... Mierda. En caso de que decida evolucionarlo en Jolteon. Al final nos ha encontrado el Medium Boris. Nos ha conmeditite, eh. Bueno. Ya que estás en Soccer, pues que lo mate. Aunque claro, seguirá ganando experiencia. Mientras los demás siguen al nivel 20. Dirección. Venga. Se ha debilitado. Venga, a ver qué más nos sacas. Un Kirlia. Vamos a cambiar a Daigo. Le podemos hacer Mordisco. Uy, aunque es tipo Hada. Bueno, pero es muy eficaz igual, ¿no? A ver, Kirlia. Arrastro. Copia Mandíbula fuerte. Bueno, no creo que le sirva de mucho. Mordisco. No, es neutro. Teletransporte, pero ha fallado. Quería escaparse. Vale, entonces debe ser que el Hada resiste el siniestro. O lo mismo, ¿no es tipo psíquico? No lo sé, la verdad, eh. Con esto todo el tipo Hada no tengo muy claro. Al final, los tipos de los Pokémon. Muy bien, podemos continuar por aquí. Un niño, que no creo que quiera pelea. Uy, un miembro del Team Flare. Bueno, vamos a cambiar y vamos a poner delante a Daigo. Y vamos a pelear contra él. Esto es cosa de mayores. Así que tú, pequeñaja, ya puedes dejar de incordiarnos. No, es que a mí me gusta incordiar a los equipos malvados. Un Electrike. Bien, vamos, Daigo. Tú puedes vencerlo. Vamos a hacer mordisco. Bueno, tampoco tenemos nada mejor. Ey, bastante bien. Encima lo hemos hecho retroceder. Ole, bien. A ver, ¿qué más? Crogonk. Vamos a sacar a Fullbux. Porque el Psíquico sería muy eficaz. Nivel 21 encima, venga. Anticipo, se ha estremecido. Psicorrayo. Bueno, el crítico no importaba. Porque es lucha veneno. Eficacia por 4. Hasta aquí hemos llegado. Así no hay quien trabaje. Ya ves, eh. Con una entrenadora estorbando y desbaratando vuestros planes. Bueno, bueno. Ahí hay otro. ¿Y esta que pelea? Bueno, mejor no me arriesgo. Yo creo que no. Porque mira contra la piedra. Hay que ver cómo se las ingeniaron nuestros antepasados. ¿O crees tú que esto es obra de sus Pokémon? En cualquier caso, ¿cómo se las ingeniaron? Ya ves. Bueno, siguiente recluta. Con que examines estas piedras, eh. Bueno, yo solo pasaba por aquí. Tampoco tenía intención de hacer nada malo. Un Culpin. Nivel 24. Uy. Este es fuerte, eh. Mordisco, bueno. Ha sido envenenado. Uy. Eso no me gusta. Aunque de dos mordiscos más debería morir. Otra vez. Vale, no pasa nada. Pensaba seguir haciendo mordisco. Vale, bien. Lo malo es que ahora el pobre Daigo está envenenado. Otra vez esto. No sé si darle un antídoto. Sí, yo creo que sí. Porque no volveré al centro Pokémon. Está dentro de un rato. Y si quiero usarlo, mejor que no esté envenenado. Vale, está aquí el antídoto. Me iba yo para abajo. Muy bien. Pero sigamos buscando objeto. No. No vamos a dejar de usar repelente. Y ahora es cuando habrá un trozo de hierba en el que haya un objeto y tenga que pasar. No. Quería pelea. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que me gustaría ver la parte esta de las hierbas. Porque lo mismo hay algún objeto. Un Drift Bloom. Bueno, a este yo creo que le ganamos fácilmente. Lo mismo hasta de un golpe. Venga. Oh, bien. De un golpe. A ver qué más tiene. Un Hipopotas. Para este vamos a cambiar. Vamos a sacar a Sensoquer. Porque si no, íbamos a tardar bastante en matarlo. Hipopotas. Desatar a Tormenta de Arena. Ahí es hembra, mirad. Es de diferente color que el macho. Esto al agua y... Bien, debilitado. A ver qué más. Último Pokémon. Uy, va. Sufren cuando les da la Tormenta de Arena, eh. Pachirisu. Pachirisu es como Emolga. Un Pokémon pequeño, eléctrico, que fastidia rápido. No me gusta. No me gusta nada, eh. Bueno, vamos a probar un Asquatch. Aguante. Bueno, le quitamos casi nada. Pero al menos lo hemos quemado. Mientras hoy la Tormenta de Arena, pues oye. Lo mismo incluso de un Psicorayo. Chispa. No nos quita mucho. Golpe crítico encima. Uy, ha aguantado. Pero ahora ya no aguanta con la quemadura. Bien, debilitado. Ahora lo malo es que voy a tener que echar Repelente solo para un trocito de hierba. Seguro que encima me salen Pokémon igualmente. Que estén a más nivel... Aunque no sé cuál llevo delante. Pero bueno. Espero que no me aparezcan, eh. Que no me aparezcan. Repelente. Vale, llevo a Daigo delante. Oh, vaya. No hay nada. Bueno, al menos lo hemos comprobado. Y llegamos a Ciudad... Bueno, no. A Pueblo. Cromelix. Bien, bien. Lo primero que vamos a hacer es entrar al centro Pokémon. Vamos a restaurar rápidamente a nuestro equipo. Y ahora me parece recordar que estaba por aquí el Team Flair. En alguna parte del pueblo. Entonces vamos a ver dónde y qué traman. Oh, un objeto ahí. Vamos a coger la bici. Que me olvido de que la tengo. Ahí está. El Team Flair. Pueblo Cromelix. Donde se encuentran menires por todos lados. Y se va. Muy sospechoso, eh. Vamos a dejar echar repelente. Vamos a coger una arena fina. Bien, bien. Vamos a ver que aquí hay otro objeto. Ahí, ¿lo veis? Uy. Hay que... Ah, vale. Hay que entrar aquí en el hotel. Ah, vale. Bien, porque en el hotel también nos encontraremos que nos regalarán mil cosas. Como en todos los hoteles. Siempre te regalan algo. Oye, ¿por aquí cómo puedo ir? A la parte de atrás. O bueno, lo mismo... No, no quería bajar. Lo mismo no es que haya entrada por detrás aquí en el hotel. Sino que luego entras por fuera. De algún modo que no he visto. Este no me da nada. Que alguien me dé algo, por favor. No. Bueno, al menos está el tío este. El de los poderes. Venga, dame. Poder, velocidad, nivel 1. Muy bien, gracias. Y desaparece. Vale, y ahora vamos a ver si encontramos la forma de cruzar esa verja. Y coger ese objeto que hemos visto. Ah, vale. Bien, sí, sí. Aquí se ve claramente la zona por la que puedes acceder. Una turno ball. Bien. Y vamos a ver ahora lo que estaba haciendo el Team Flare. Vale, aquí hay unas piedras. En medio. Se dice de estos menires. Vale, son menires estas piedras. Que emiten un misterioso poder desde tiempos remotos. Magnífico. Vamos a entrar en esta casa. Mmm, un anciano. No me regala nada. Vale, pues gracias. Bueno, y vamos a ir ya ahora a ver a lo que está haciendo el del Team Flare. Que es muy sospechoso. Pero que muy sospechoso. El grandioso Team Flare al que pertenezco pretende usar los menires de la Ruta 10 y un tesoro de valor inconmensurable para conseguir la felicidad en todo el mundo. En este mundo los que tienen el poder son gente con estilo. Y así, así, tan tranquilo, lo dice al aire, lo comunica. Y aquí viene Calm, que dice, Xenix, ¿has visto pasar por aquí a un miembro del Team Flare? Sí. ¿Dónde se ha metido entonces? Ese camino de ahí es un callejón sin salida. Así que no creo que se haya dirigido en esa dirección. Qué raro. Pues yo lo he visto, eh. Calm ha venido por aquí. O sea, que no dudes de mi palabra. Luego ha desaparecido, pero ha venido por aquí. Está tapado este camino. Bueno, bueno, pues el misterio de dónde fue el miembro del Team Flare ya se lo ha desvelado más adelante. Ah, y ahora ya nos dejan avanzar por ahí, ¿no? O sea, en este pueblo no hay nada. Aquí hay una ranger que no nos va a regalar nada. Ah, y ha dicho algo del hotel. Y se ha ido, vamos a ver. Espero que esté aquí dentro y nos diga algo interesante. Ah, vale, está aquí. A ver, no. No quería sentarme. La ruta 10 es famosa por los numerosos monolitos que salpican sus terrenos. Algunos superan incluso los 10 metros de la altura. Se pueden ver centenares de ellos en kilómetros a la redonda. Supongo que necesitarían ayuda de muchos Pokémon para levantarlos y colocarlos, pero nadie sabe con certeza cuál era su función. Según algunas personas, se trata de sepulcros de guerreros de antaño. Otros piensan que son monumentos en recuerdo de sus familiares. La última teoría, si no me equivoco, viene a decir que era el lugar donde se celebran rituales para crear vida. ¿Qué explicación te parece más creíble? Si te soy sincera, no me convence ninguna de las teorías. Yo creo que forman un simple calendario. En el campo de la astronomía, esos monolitos se alineaban para comprobar y estudiar el movimiento de los astros, estrellas y planetas. Estás aburriendo, ¿eh? Sería maravilloso. Ajá, sí. Maravilloso, en Ciudad de la Vecina, Ciudad de Yandra, también se pueden encontrar. Vale, gracias, muchas gracias. Yo pensé que me iba a dar algo, no me ha regalado nada. A ver, creo que me quedaba una casa por ver esta casa. Venga, ya nos vamos. Alguien nos tiene que regalar algo en este pueblo. Piedra eterna, ¿veis? ¿Veis? Aquí, aquí está la clave. En preguntarle a la gente. Piedra eterna, gran objeto. Vale, ya está. Suficiente con un objeto por pueblo. Bueno, ya había un par de objetos por el suelo. Así que ahora podemos avanzar. ¡Eh, Lucario! La tía de los Lucarios. Anda, eres la entrenadora que me encontré en la ruta 5, ¿no? Luca, el Lucario ese me quiere. No estoy segura, pero tengo la impresión de que mis Lucarios se quieran enfrentar a ti en un combate. ¿Quieres combatir? Dos Lucarios en el mismo campo de batalla. ¿Sabes a cuál de los dos le gustas más? Oh, nos desafía. El líder Corellia te desafía. Y nos saca un Lucario. Sí, porque esta es la líder de Ciudad Jantra. Que es la siguiente ciudad. Oye, pues Daigo no puede hacerle demasiado a un Lucario. Puede hacer el encanto y bajarle el ataque. Esco metálico. Sminuimos su ataque y ahora vamos a hacer venganza. Uy, que me ha hecho que ha sido muy eficaz. Está acumulando energía. Danza de espada. Bueno, me va a reventar. Bueno, libero la energía primero. Puño incremento. Dios mío. Esto no pinta nada bien, ¿eh? Un danza de espada más dos puños incremento. Lo mataré con un... Espero que sí, ¿no? Con un Asquash. Por favor, Full Bugs. Mátalo. Eco metálico. Uf. Ha aguantado. Amago. Bien, bien. Yuju. Lucario debilitado. Uh, casi sube de nivel. Y nos va a sacar otro Lucario. Voy a hacer ahora un Nitro Carga. Puño incremento. Uy. Aumenta su ataque. Pero yo aumento mi velocidad. Y ahora muere. No, no va a morir. Amago. Incluso es más rápido, ¿eh? Me ha hecho crítico. Ni con un Nitro Carga fuimos más rápidos. Pobre Full Bugs. Ha caído por el bien del equipo. No pasa nada. Ah. Podría sacar a Gaby. No, no lo va a matar de un ataque rápido. No, es que Gaby. Me meten un puño incremento y me lo matan. Prefiero sacar a Send Soccer. Porque para que se lleve la experiencia de Sparky. Pues no. Tiramos un Burbuja. Qué pesados con el Eco Metálico, ¿eh? Todo el combate así. Wow, nivel 27. Send Soccer. Se nos está yendo, ¿eh? Se nos está yendo. Alá, qué mal. Ni con mis dos segurosos lucarios consigo ganar. Ya ves, Corelia, eres bien mala. Alá, ahora me queda clarísimo por qué lucarios he interesado en ti. Por cierto, no sé si te acuerdas, pero soy la líder del gimnasio de ciudad Yantra. Puede llegar allí si cruzas la cueva que hay más adelante. Perfecto, gracias, Corelia. Aunque nuestros Pokémon... Nuestros Pokémon están muy perjudicados. Aunque de todas maneras... De todas maneras... No me acuerdo que ahora empiece el episodio. De todas maneras vamos a volver al centro Pokémon, ¿eh? O es que no se acabaría ya el episodio. No, venga, vamos a hacer un poco más. Porque tampoco creo que lleve mucho. Vamos a recuperar al equipo. Y al menos llegamos hasta la entrada... De la cueva. Que creo que era la cueva Reflejo. Y a ver, al menos hasta la entrada venga. Hay algunos entrenadores. Pero no pasa nada. Uh, unas vallas. Vaya Cidra. Y ahí veo que hay una MT. Bueno, aquí... Iba a decir, aquí nos hemos evitado dos entrenadores. Pero solo quería ver si había algo en la esquina. Y justo llego a enfrentarme contra este entrenador. Bueno, no pasa nada. Un solo, sis. Venga. Este es derrotado por nuestro Daigo. Además, fácilmente. Vamos, Daigo, ¿eh? Mátalo. Bien, de un golpe. Siguiente víctima. Un Sigliff. Este igualmente de un golpe. Va. Uh, este aguanta mejor. Remolino. Uy, ¿a quién sale? ¿Quién sale? Fullbox. Venga, Fullbox. Tú puedes. Pantalla luz. Oh. Oh, vaya. Voy a tener que hacer ahora un Nitrocarga. Psicorrayo. Bueno. No, lo hemos matado. Venga, del siguiente sí. Del siguiente sí. Bien. Vale, ya estás entrenador, ¿no? Sí, Fullbox. Nivel 25. Sí, el que peor va es Gaby. Daigo nivel 23. Bien, bien. Pero bueno, a Gaby ya lo entreno para el próximo. Vale. Y aquí tenemos una super poción. Guay. Aquí tenemos una hierba. En la que me da. Que vamos a tener que ponerlas en Soccer. Si quiero. Que. Sea efectivo el repelente. Usar. Vale. Evitamos a la entrenadora. Ajá, ajá. Uy, un mensaje en el holomisor. ¿Quién nos llama? Ciprés. Profesor Ciprés. Profesor Ciprés. ¿Qué tal? A estas alturas ya te debe faltar poco para llegar a la ciudad Jantra, ¿no? Genial. Parece que tu periplo por Galos junto a tu equipo Pokémon va viento en popa. Bueno, antes de que se me olvide. Resulta que en la ciudad Jantra hay cierta persona que sabe mucho sobre Mega Evolución. Tanto que a todo el mundo le ha dado por llamarlo cariñosamente Mega Yayo. Hazme el favor de quedar con tus amigos y pasamos a saludarlo, ¿vale? Muy bien, eso haremos. Y ahora vamos por aquí. Y vamos a coger la MT que estaba ahí. Ahí, ahí. Pulimento. Y ahora... Bien. Que no me pilla la entrenadora esa. Perfecto. Un objeto, una hiperpoción... ¡Oh, no! Otra vez lo del Windows. ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Y esto? ¡Ah! Un combate aéreo. No, no tengo Pokémon voladores. Adiós. Lástima. ¡Uh! Piedra Trueno. Pues no habíamos encontrado la anterior. Bueno. Bueno, bueno. A esta gente quiero evitarla. Bien, no me he llegado a la cueva. La cueva de los reflejos, efectivamente. Ese es el nombre de la cueva. Y aquí no se puede usar BIS ni patines ni nada. Así que bueno, ya estamos dentro de la cueva de los reflejos. Vamos a dejar por aquí en el episodio. Para el siguiente habré entrenado un poco al equipo. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!